Estamos con Verónica Páez acá de graficar para el Master de la Categoría B ¿Qué partido jugaste hoy? Vero, 6-0-6-0 contra Claudia Firanetto Sí, la verdad que estuvo bueno igual a pesar del resultado del partido Claudia misma me dijo que ella sentía que no estaba jugando mal pero bueno, tiene también el problema de la rodilla y eso Exactamente, que más o menos le dificulta al correr a llegar esos golpes que vos das por ejemplo, en el partido ahí le habías hecho un ace pero perfecto que Claudia no pudo llegar y bueno, le hiciste el ace Sí, estuvo bueno, la verdad estoy contenta me había tocado una zona re difícil y poder clasificar la verdad que Ahora te toca a Lila Fishman Ahora te toca jugar con Gaby que ella también ya está clasificada así que creo que supongo para definir quién queda uno y dos pero bueno, estoy re contenta de haber clasificado porque está heavy la zona la verdad Estaba bastante heavy así que bueno Así que bueno, no, bien Encima tenías hinchada, podés ser, Vero? Sí, 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 hinchada ahí, las chicas, mis amigas, mis compañías de tenis, mi marido los padres de una de mis amigas, no, re bien, la verdad Bueno, Vero, felicitaciones por haber clasificado ya así que veremos si salimos primero o segundo, no importa eso lo que vale es que ya estás ahí a la final porque bueno, Nancy lamentablemente dos partidos que perdió y Gerardo también, pero bueno Sí Esta vez se te dio a vos y a Fishman, digamos que son las dos potencias, digamos, de esa categoría digamos, también obviamente que Nancy luna, pero bueno, no le tocó el 6% como ella juega pero bueno, se ve que ahora vos serías una más Una de las peligrosas Una de las peligrosas ahí que hay que tener, Vero? ¿Lo duchás, Vero? ¿Voy a Vero? ¿Voy a quién es? Así que bueno, felicitaciones y mucha suerte con Fishman Muchas gracias